Buenas tardes a todas, a todos. Yo también quiero agradecer la posibilidad de estar aquí, agradecer y celebrar esta invitación por la posibilidad que me brinda de contarles una historia también, como contó Ana, y de plantear algunos puntos para reflexionar, por la posibilidad de estar acá cejada con personas que entrañablemente luchan por la educación sexual integral en cada una de las escuelas. Y bueno, eso. Gracias. Pensando en el título del panel, urgencias, conversaciones urgentes, pensando también en el calendario y el Día Internacional de las Mujeres y los 10 años de la ley, y pensando también desde dónde vengo, me parecía que lo que podía aportar más, tanto a las personas, a los alumnos, las alumnas del seminario, como a las otras personas que se acercaron aquí a escuchar, que lo que más podía aportar era una suerte de balance, para poder saber a dónde estamos parados y paradas hoy, qué cosas hemos conseguido, qué cosas tenemos que defender, y qué cosas tenemos que mejorar también, por supuesto, y cómo vamos a hacer en estos tiempos adversos, o cómo podemos empezar a pensar entre todos y todas cómo vamos a hacer. Por supuesto, hablando, como enunciando yo, pero hablando por una gestión, una gestión que durante 10 años trabajó en el Ministerio de Educación de la Nación por la defensa del derecho a la educación sexual integral y por la defensa de tantísimos otros derechos, una gestión que yo también quiero nombrarlo, Alberto Sidioni, otros ministros estuvieron antes que él, pero yo lo quiero nombrar a él porque soy una convencida, como tantos otros, de que lo que tenemos en educación sexual desde lo institucional, desde el Estado, se lo debemos, muchos se lo debemos, muchos se lo debemos a que nos dejó hacer, ¿no? Y a que generó las condiciones para que arrancando desde esa ley, la ley nacional, la 26.150, que yo coincido también con Ana, es una ley modesta, es una ley mesurada, producto de luchas y debates que hicieron posible que esa fuera la ley y no otra, no tengo dudas, yo no participé, no me tocó a mí esa parte de las discusiones en el Congreso y tampoco una vez sancionada la ley, las discusiones de la comisión que el Ministerio de Educación llamó y las personas que debatían acerca de tantísimas cuestiones como si la educación sexual tenía que ser para las poblaciones, para las escuelas de personas con discapacidad o no, si la educación sexual tenía que ser para los pueblos originarios o no, la cuestión de las familias y el peso que debían tener, la subsidiariedad del Estado, ¿no? Era otro de, bueno, tantísimas cuestiones que se discutieron después. Entonces la ley, nosotros siempre la caracterizamos en el equipo durante todos estos años cuando la tuvimos que contar, que construir, explicar, delante de montones de docentes de distintas provincias de nuestro país, la ley es hasta ahí, como decimos nosotros, ¿no? Es una ley que no tiene la palabra género, que no tiene la palabra diversidad, que tiene lo que es tan malo, lo que no tiene como algunas de las cosas que sí tiene. El artículo 5, no sé, yo les cuento un poquito porque no sé cuántos saben. El artículo 5 de la ley que dice que es obligatorio, la educación sexual, las provincias, todas las jurisdicciones tienen la obligación de hacer acciones educativas sistemáticas, pero también tienen la posibilidad de adaptar al contexto sociocultural, al ideario institucional y lo más grave de todo, a las convicciones de sus miembros, ¿no? Entonces, con esta ley tuvimos que trabajar durante estos años, desarticulando esto, presentándolo de otra manera, reinventándolo y resignificándolo. Una ley que tiene una formulación chiquita que dice procurar igualdad de oportunidades, de trato de oportunidades entre barrones y mujeres, entre sus objetivos. De esa formulación chiquita nos agarramos para desarrollar los lineamientos curriculares que dicen muchas cosas más, que hablan de las masculinidades, los miemónicas, que hablan de las distintas maneras de su mujer, que hablan desde la más primera infancia en el jardín, de la desarticulación de los estereotipos. Bueno, siempre haciéndole decir más a la ley que decía lo que se había podido decir hasta ese momento y produciendo cambios muy importantes. Yo pensaba, hoy es otra la situación. El contexto es algo de eso, pero la situación en relación a estas cuestiones que estamos hablando es otra. Y por eso pudo salir la ley de la provincia de Buenos Aires, que salió el año pasado, y que tiene un maravilloso artículo sexto donde dice, no me acuerdo las palabras exactas, pero habla de que la escuela debe acompañar la construcción de la sexualidad de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Y a nosotros nos parece que esto es una cosa que es posible en un contexto que tiene que ver con todo lo que pasó también en estos últimos años. Con todo lo mucho que falta, lo mucho que hay. Quería también hacer una alusión a algunas estrategias que nosotros desarrollamos desde el programa y que tuvieron que ver con objetivos determinados. Una estrategia de producción de materiales. Entonces, una estrategia que fue tan popular en algunos sectores, como por ahí a veces desacreditada en otros, ¿no? Que bueno, como que dar materiales es dar recetas para algunos espacios. Y sin embargo, nosotros lo que sentíamos era que teníamos que llegar a muchos lugares muy rápido y que además de lograr que hubiese más educación sexual o que hubiese educación sexual, también teníamos que lograr que hubiese otra educación sexual. Porque el modelo más tradicional, ese modelo que asumía de distintas formas, en algunos lugares más sanitarista, más basado en la biología, en otros más prescriptivo, desde la moral o la religión, porque Graciela es una especialista en eso, ella los ha descrito y ha teorizado muy bien sobre esto. Nosotros teníamos que hacer que otro modelo, ese modelo más integral, que recuperaba cosas del modelo de enfoque de género, se hiciera carne a distintas escuelas. Y entonces, los materiales son materiales pensados de forma integral, materiales para docentes, porque además, para esta ley, la 26.150, las docentes y los docentes eran los actores fundamentales, los protagonistas. Y esto produjo también en la comunidad educativa sensaciones encontradas. Muchísimos docentes, hicimos una encuesta, por el 2007 consideraban que formaba parte de su rol. Les daban miedo, no se sentían debidamente capacitados o capacitadas, pero por el otro lado sí creían que era parte de su rol. Y bueno, también había otros que consideraban, de la misma manera que los sectores más conservadores, que estas cuestiones tenían que ver con la familia y que la escuela solo podía acompañar o manejarse con los demás contenidos. Poder, esto también lo decía siempre nuestro ministro anterior, hacer que la educación sexual sea un día algo tan natural, entre comillas, como enseñar matemática, lengua, historia, ciencias sociales, era un trabajo. Había quienes consideraban que estos contenidos no eran de... Entonces, los materiales tenían que ser bien escolares, bien en clave de aula, bien articulados con otros contenidos, bien relacionados con las áreas, con la educación física, con el... Yo quería mostrarles un desafío enorme a hacer materiales. Materiales, unos materiales para un país federal en lo político y también diverso en lo cultural, muy heterogéneo. No sé, algunos y algunas tal vez lo conozcan, pero nosotros hicimos unas láminas con unos cuerpitos, pequeños, una niña y un niño, pequeños... Ahí está. Bueno. Una niña y un niño... Igual, porque quiero que los vean... Pequeños de nivel inicial, las partes del cuerpo, y otro más, que es la que sigue, que ahí ya tiene la escuela primaria, como las dos edades de la escuela primaria, los cambios en la pubertad. Yo quería mostrarlas solamente para contar lo que nos pasó en dos lugares, que es bien diferente. En algunas provincias de nuestro país, en escuelas de las provincias de nuestro país, vestían a estos grupos, vestían. La metudez era demasiado disruptiva. Entonces, ponían, enseñaban y después, si permanecían en el aula, los vestían, les dejaban ropita o buscaban distintas formas. En otras provincias de nuestro país, las personas que integran, integraban y ahora por ahí vuelven a integrar, el equipo provincial de educación sexual integral, porque el programa, además de tener a las personas que formamos el equipo en la nación, tiene referentes provinciales, equipos provinciales. Me acuerdo que en una provincia, cuando nosotros fuimos a presentarla, se nos dijo como crítica que estas láminas eran intronormativas, que respondían a un esquema binario, que dejaban afuera cuerpos e identidades. ¿No? Yo siempre comento esto, porque me parece que la enorme dificultad o el enorme desafío que era en el 2009, el 2010, que fue cuando hicimos los materiales, generar algo que pudiera servir para todo el país, nos resultó difícil. Y lo quiero decir en este momento en que está de nuevo en cuestión cuáles son las funciones de un ministerio nacional en relación al federalismo. ¿Qué es ser federal? ¿No? ¿Qué quiere decir que las provincias tengan la posibilidad de decidir sobre sus proyectos educativos? No, nosotros interpretamos siempre y por eso cuando dábamos vuelta ese artículo 5 no lo hacíamos desde una manera capciosa ni para torcer la ley, la verdad es que siempre interpretamos que el federalismo tiene que ver con hacer que los derechos se puedan respetar en todos los lugares y que nunca pase por una decisión de alguna autoridad del momento, de algunos sectores del poder despirtuar o negarle a alguna escuela argentina y a los alumnos y a las alumnas que van a ir lo que es para todos. El federalismo es para todos y todas en este país porque los lineamientos curriculares los aprobaron todos los ministros y ministras que fueron ese día en el 2008 y ahí es como que le dan una legitimidad. Entonces, bueno, esto, quería contarles de los materiales y de esa estrategia materiales que, bueno, generaron un montón de cuestiones como la punta de lanza o la posibilidad de generar agenda en algunas provincias, el tema en algunas provincias era se distribuyen o no se distribuyen los materiales de nación, se mandan de huelga, se queman en el patio del ministerio, se... Bueno, la lucha porque los materiales llegaron a las escuelas fue en buena medida un aspecto muy importante y muy instituyente de los caminos que cada provincia recorrió para llegar a estar hoy en la situación en la que está que muchos han avanzado mucho. Los materiales también fueron una especie de carta de presentación del programa, los materiales los distribuyó en las provincias en las que no los podíamos distribuir por educación, en el Ministerio de Salud, los materiales los distribuyeron los gremios docentes que también hicieron capacitaciones llegando a veces a lugares donde nosotros no podíamos. Otra cuestión que yo quería contar es otra línea importante que también produjo movimiento es la formación docente, la formación docente continua y la formación docente inicial. durante esos diez años se incorporaron en la formación de los las carreras para ser docente los profesorados de iniciar y de primaria los profesorados de secundaria la 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 temática de la educación sexual interal durante todos estos años se capacitaron montones de docentes esto traje a ver eso poneme la vez traje para mostrar una capacitación presencial que se hizo en un montón de provincias voy a decir en las que no se hizo que resulta más fácil en la ciudad de Buenos Aires en la provincia de San Juan Tucumán y Santiago del Estero en todas las demás provincias se generaron las condiciones necesarias para que aceptaran hacer una capacitación de tres días a la que venían entre dos y cinco docentes por escuela que tenía después la condición la provincia tenía que aceptar la condición de tener una jornada con suspensión de clases para que las personas que habían estado en la capacitación compartieran y se generaran proyectos esta capacitación nos permitió llegar a muchos lugares nos permitió generar muchos proyectos experiencias en las distintas escuelas años posteriores cuando las provincias iban pasando por esa etapa seguíamos con acciones de seguimiento de experiencias y la otra el otro gran costado de la formación docente fue el que tiene que ver con la virtualidad y ahí quería yo me enganchar un poquito pongamos porque quiero que vean las bueno esas son las cifras son unas cifras grandes de todas maneras tanto estas filminas como la página el minisitio que tenemos del programa están todas estas cuestiones sobre esta capacitación presencial hicimos una investigación un monitoreo eso está también a disposición hicimos una publicación que recoge no solo los resultados de esa investigación sino también voces de muchos docentes de muchas docentes de distintos de distintas provincias de distintos espacios que bueno que cuentan anécdotas situaciones lo que significó para ellas y para ellos pasar por esta experiencia lo que pudieron hacer o lo que no pudieron hacer cuando regresaron a sus escuelas es una publicación que está a disposición en la web y a disposición en la realidad material en el ministerio de educación nosotros recibimos todos los días pedidos de material gente que viene a buscar gente que escribe para que le mandemos y lo estamos lo seguimos y después la capacitación virtual que nos permitió un enorme salto cuantitativo y cualitativo también nosotros veníamos con pequeñas acciones de capacitación virtual y durante el año pasado y el anterior gracias a otro programa muy importante del ministerio muy masivo universal obligatorio nuestra escuela no sé si alguna y alguno de ustedes los hicieron nombrar es un programa nacional de formación permanente PNGP coloquialmente lo llamábamos nuestra escuela que tenía un componente uno general para todas las escuelas todos los docentes y un componente donde los docentes se podían anotar en cursos en ese ¿cuánto tipo que queda? bueno nada ese curso lo hicimos con esta universidad para nosotros fue un crecimiento enorme desde lo desde la posibilidad de llegar a más personas pero también de profundizar el enfoque de hacer nuestras nuestras clases y nuestros planteos más en sintonía con las perspectivas de género realmente para nosotros fue importante el aporte y creo que para todos participamos de esta experiencia la vivimos como como muy muy importante nos falta sobre eso debemos debemos la sistematización debemos la investigación debemos el poder devolverle a todas las personas que participaron de esa hermosa experiencia los foros la riqueza de esos intercambios para cerrar ahora quisiera decir que estoy todavía en el Ministerio de Educación de la Nación sigo al frente del programa pensé y fue una decisión individual colectiva con un compañero y mi hijo pensé que tenía que intentar sostener muchas de estas cuestiones es a lo que estoy apostando creo que esto se tiene que sostener desde la desde la posibilidad desde de ser la demanda la demanda permanente la apropiación del programa que creemos que hoy hay en la sociedad en las escuelas en las universidades las universidades y en lugar de las universidades bueno cortito quiero decir que cuando fue el mes de junio del año pasado la marcha del 3 de junio nosotros hicimos un encuentro en el Ministerio poco después trajimos experiencias de las distintas provincias que habían trabajado la temática y trajimos también a muchas universidades que le estaban poniendo el oro a la temática yo puedo mencionar que trabajamos fuerte con la UBA por supuesto por eso estamos acá con la Universidad de Salta mucho también con un grupo de mujeres que hicieron mucho desde su hogar para que la ESI hoy en Salta no sea una palabra prohibida con la Universidad de Córdoba creo que en este momento y en este contexto adverso vamos a necesitar muy especialmente el acompañamiento de los sectores de las universidades el programa de educación sexual integral hoy es más que las personas que lo hemos hecho en el Ministerio es un programa que está también en algún sentido formado por todas las personas que participaron de tutores y tutoras en los cursos por todas las personas que capacitaron presencialmente los cientos de personas que trabajaron en la provincia de Buenos Aires y en las otras provincias y creo que desde el lugar de cada quien hay que exigir para que estas políticas públicas no no retrocedan yo decía siempre antes avancemos tanto que retroceder sea muy costoso y ahora de lo que se trata es de no retroceder de tener en claro esto y de no retroceder bueno yo estoy en la provincia de 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 la provincia